se acabó se acabó se acabó te tienes que esperar hasta la siguiente ¿ya ha prendido esta? ¿y esta? ¿la ha prendido? no yo la prendo es como... me he dado prenden el medio ¿no? es una maquina de botón ¿Cuál es la ropa? Resulta de fila Resulta de fila Resulta de fila Resulta de fila Ay, se me cayó No, agota mucho Es la fila Pero camar, es la clara Aqui tenemos la bajada No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.